Música A las 10 de la mañana puede efectuarse un lanzamiento paracaidista y todos podamos verlo. Ahora queremos tener un reconocimiento especial a Manuel Medina, o la mayoría le conocemos, es un chico que practica ciclismo pero que corría todos los años la media maratón de Segovia y como sabéis tuvo un accidente, le atropelló un coche y se dio a la fuga. El muchacho está luchando por recuperar su estado físico y desde la organización hemos pensado que una muestra de ánimo antes de salir le vamos a hacer un reconocimiento que se lo hará entrega, como no puede ser de otra manera, el siempre dispuesto Javi Guerra. Después la Academia de Artillería que dan la salida con una salva de cañón con artilleros vestidos de época. Todo esto que hemos dicho hace que la carrera desde el inicio de las 9 de la mañana esté lleno de gente en la plaza de la artillería, cosa que no se ve en muchas carreras. La verdad es que estamos encantados de que esta carrera sea lo que es y que además la gente nos diga que es así, o sea, un orgullo para Segovia. Estamos sorprendidos y se ve que vamos por el camino, intentaremos continuar por él. Oscar y Javier, lo primero que quiero hacer es agradeceros el empeño porque son incansables, como veis. Cada año suman más acontecimientos alrededor, más colaboradores, más personas participando. No se rinden, se cae un patrocinador a buscar otro. Son incansables y gracias a ellos la media maratón Ciudad de Segovia lleva 13 años y se ha convertido en uno de los referentes en cuanto a pruebas deportivas que se celebran en la ciudad. Gracias por ver el video.